Al presuntamente intentar robar 200 pesos a una persona, un hombre resultó herido tras disparársele su propia arma de fuego, esto tras un forcejeo. Este hecho se registró sobre la avenida Belisario Domínguez al cruce con la calle Puerto La Paz, en la colonia monumental de Guadalajara, lugar a donde se movilizaron varias unidades de la policía de Guadalajara, así como de la policía del estado. El presunto saltante era acompañado por una mujer que quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones. En el lugar se localizó un arma del calibre .45, la que al parecer portaba el sujeto, mismo que después de ser atendido por los servicios médicos, sería detenido para su investigación. Sí, mira, nos reportan una persona, me parece que es por arma de fuego, la rival es afirmativa, trae un impacto en lo que viene siendo en su vida, del lado izquierdo, solamente con pura entrada. Sí, al parecer los vecinos forcejearon entre él cuando lo vieron, se desconoce realmente quién no haya participado.